¿Cuál es su nombre, señor? Ema Ramírez. Tiene 45 años viviendo aquí. Viviendo aquí, señor. ¿Qué pasó? Este, esta casa, todo el predio era de una señora que murió. Y el licenciado, licenciado Julio Ramírez era el albacea. No, el apoderado. El apoderado, perdón. El apoderado. Él los rentaba a todos nosotros, ¿no? Yo inclusive tengo un contrato que todavía no se me termina. Entonces, en septiembre nos vinieron a empezar a asustar, a poner, vinieron a poner cadenas en todas las casas. Y luego las cadenas, como no hubo, no había órdenes, una orden, las quitamos, fuimos a la delegación y las quitamos. ¿Tienen copias del...? Sí, señor. Tengo los videos de las personas que me vinieron a amenazar. Anoche llegaron con, con este, con más de 40 gentes, con pistolas y pura gente fea. Y se metieron por la azotea, por las azoteas y empezaron a cerrar las puertas hasta que, miren, lo que aventaron fueron el garaje. A la señora de allá, mis cosas dejaron sacar. Yo tengo todas mis cosas allá que mis zapatos me dejaron, señor. Entonces, digo, fuimos a la delegación, la delegación no nos hizo caso, vinieron las patrullas. Nadie nos da ayuda, señor. Nadie. Entonces, ¿de qué sirve la autoridad? Si no tenemos apoyo. No, bien, señor. Pues espero que se solucione pronto. Muchas gracias. Y así estamos aquí en la calle de Vermont, esperando que vengan las patrullas a ver qué hacen. Y la autoridad.